Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, ahora hay caena, piña colada No tengo pena, tengo la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio decir ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio decir Que esta moto mami... Yo ando desde chamba a loca Bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, Corona, yeah Voy a 180 porque suena recimiento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recimiento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mmm, mmm, mmm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gabi, Gabi, Gabi De Barcelona pa' Santo Domingo La Rosalía Mmm, jeje Hey Mmm, 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 mmm Omega, ey, ey, ey Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Tan solo viendo Tan solo viendo Como rosa Ya empecé a sentir la mariposa rosa Mi cuerpo cuando vele se denota Ay, que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash La superestar Ella está bendita entre todas las demás Inspira más adelante Eso yo quiero probar Baby, tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey, boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasas Eres el boom Yo te quiero de primero A mi primero Honey, boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por dónde pasas Eres el boom Yo te quiero de primero A mi primero Pose, pose Todas las posiciones Domino cuando estoy contigo Como se supone Siempre y cuando sea la primera En tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo Soy tu dulce como Bubalu Aduéñate de mí a la mala Esa es la actitud Si mezclas la pasión con el alcohol Se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso Dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar Pero aquí no hay pa' los demás Mami, tú eres el menú especial De esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de mono Y nos fugamos de aquí Y se agarramos vuelos Todas las en celos Con una de tus listas Yo soy el primero Honey, boo Siempre sobresalda la multitud Y cuando yo paso Yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas Eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Hey Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el plan Superestar Con cara de santa Que te suele engañar Es mi hermano Eso yo quiero probar Baby tú estás rica Y hoy te pongo pa' llevar Honey, boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas Eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo Siempre sobresalda la multitud Y cuando yo paso Yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo Honey, boo Honeyúde Yo te quiero de primero Vuelta a mi primero Pa' mi primero Y cuando somos *** C-S-O bebé Na-na-na-na privacy Ackerlo lis ... C-S-O Qua... Qua... P-pe... Qua... 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 Tu... Qua...! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!